La enfermedad de Crohn's perianal y anal a menudo es el tratamiento más difícil para nuestros pacientes porque si tienen cambios destructivos en la última parte del ano y del recto, eso es muy difícil de recuperar. Entonces, estos pacientes son muy agresivos tempranamente con medicamentos. ¿Por qué? Porque si necesitan una cirugía definitiva, casi siempre quedan con una anastomía. Son muy difíciles de recuperar. Bueno, miremos las estrechezas anales y cómo abordarlas y ahora van a ver esta parte de Amazon. Entonces, si tienen una estrecheza anal leve, es muy razonable mirar las herramientas más avanzadas. Esta es la que tengo acá. La herramienta más avanzada que tenemos es nuestro dedo para hacer aquí. Cuando se hace posterior hacia la espalda, se puede hacer una dilatación manual. Esto lo hago todo el tiempo cuando hacemos endoscopia o colonoscopia. Esto puede ser doloroso, sin sedación puede ser difícil. ¿Y por qué lo hacemos posterior? Porque si uno hace perforación anterior, es un problema grande. Esto se los pueden decir los cirujanos. Así que lo hacemos posterior. Si es moderada a severa, aquí es donde pueden, estos son los dilatadores Hegar o pueden utilizar los dilatadores Bougie o Savory. Se necesita un proceso mecánico para abrir la estrechez. Y una cosa que encontramos es que si se ha tenido cirugía y tienen grapas y se utiliza un balón endoscópico, que yo creo que no funciona muy bien, pero las grapas se pueden zafar y romper el balón. También otro mensaje muy importante, si un paciente tiene una estrechez crónica, esto puede ser en el intestino delgado, puede ser en el ano, hay que tener cuidado de que no haya cáncer. Hay que tomar biopsia si hay algo preocupante. Ahora, ¿cómo dilatamos? Yo creo que el paciente que puede hacer sus dilataciones en casa para mantener la estrechez abierta sin romperla, sin sangrar y sin tener que regresar en unos meses, hay que hacerlo. Hay que enseñarles primero en el consultorio, obviamente, si tienen mucho dolor, esto no lo podemos hacer. La forma menos costosa es que pueden entrar a Amazon y aquí esta es la parte de Amazon. Si uno lo pide, por lo menos en Estados Unidos, en la Cleveland Clinic, si uno lo pide a través de los suministros médicos, cuesta 300 dólares americanos. Si se pide por Amazon y se los entregan en sus casas, lo pueden pedir para que llegue a sus casas, vale 21 dólares. Entonces, a menudo les decimos a los pacientes que vayan a Amazon, lo llevan al consultorio, les enseñamos cómo hacer las dilataciones. Ha habido otras formas de poder hacerlo y definitivamente algunas son más quirúrgicas y eso se lo voy a dejar a los colegas cirujanos. Esa es la estrechez número uno. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen una cirugía y tienen el recto retenido? Como gastroenterólogos a menudo decimos, necesito hacer una colonoscopia. Si necesito la colonoscopia, a menudo lo hago. Tengo que preocuparme del recto. ¿Qué pasa si hay síntomas en el recto? Estas son algunas de las consideraciones con este muñón retenido. Muchos de nosotros, y escuchamos de los colegas de cirugía, si tienen colitis ulcerativa, normalmente, en pocas excepciones no hacemos etapa uno o etapa dos, pero muchos tienen el procedimiento de tres etapas. Y muchos de estos pacientes tienen una iliostomía durante un periodo de tiempo, ahora sea permanente con el recto en su lugar o temporal. Seguramente todos han sido llamados por el paciente con un muñón retenido rectal que dicen que están sangrados. Yo siento que necesito defecar, pero tienen la anastomía. El tenesmo es lo que describo como la parte seca del recto. Sienten como que van a tener problemas con el recto. Bueno, ha habido una serie de estudios también que miran el desenlace del muñón rectal cuando han tenido cirugía. Este es uno y ha habido otros. Y miraron 108 pacientes con el paso del tiempo. Cerca de dos terceras partes finalmente tuvieron una bolsa J. Pero, ¿qué pasó con nosotros? Veinte pacientes escogieron vigilancia de su muñón. Y yo creo que este es el número que nos preocupa, aunque es bajo. Hay algunos pacientes que pueden desarrollar cáncer rectal en el recto. Y creo que no se nos pueden olvidar estos, porque algunos de estos pacientes se sienten bien. Y la cosa es, ¿qué hacemos con esos pacientes? Si han tenido una diversión del muñón, una derivación del muñón, la pregunta es si volvemos a hacer una anastomosis, si hacemos una colectomía para completar o cómo hacemos la vigilancia. Y les voy a decir eso, en términos de vigilancia, si es un paciente que tiene colangitis esclerosante primaria, si es un paciente que tuvo una colectomía por cáncer, mi recomendación, sea que tienen un J-pouch o vídeo en colanastomía, es retirar el recto. Yo me preocupo por que esos pacientes van a, me preocupo de que desarrollen un cáncer. La pregunta es, ¿qué hacer con el paciente de bajo riesgo? Una cosa y coloqué un asterisco al final. Esto lo han visto. El paciente que no utiliza el recto, el paciente que tiene una ostomía durante mucho tiempo, el recto comienza a cerrarse. Entonces, cuando uno trata de hacer la colonoscopia, está muy atrofiado, muy cicatrizado. Hay traumas y ocasiona mucho sangrado. Muchos de estos pacientes son muy difíciles de manejar. Ahora, ¿qué pasa con la colitis de derivación? La ostomía está ahí, desarrollan inflamación. Ha habido una serie de estudios. Tengo una revisión sistemática que estoy mostrando aquí. Y esta es la clave, SCFA, ácidos grasos de cadena corta, la época en que estudiaban medicina, si se elimina el butirato, el ácido butérico del epitelio colónico, eso causa inflamación y lodo. Un tratamiento es utilizar ácidos grasos de cadena corta. Y yo creo que este es un algoritmo bonito para mirar cómo manejar los rectos con derivación. Entonces, si es bajo riesgo para el desarrollo de cáncer, seguramente son pacientes que uno podría seguir y decidir si se hace colonoscopia en algún intervalo. Una proctitis o una derivación moderada y una proctitis severa. Si es moderada, cuando lo digo, sangrado, moco, urgencia. Uno podría ensayar los esteroides o la mesalamina. La cosa es si el recto está inflamado de colitis ulcerativa porque el colo está ahí o el recto está ahí por proctitis de derivación. Es difícil identificar, pero se pueden utilizar enemas de butirato. En Estados Unidos tenemos las farmacias que producen estos enemas como enemas de ácidos grasos de cadena corta. Y son muy buenos para la proctitis. Para los pacientes que reciben cirugía para retirar el recto o para una anastomosis. Ahora, la vigilancia endoscópica, si es de bajo riesgo, bien abajo pueden ver aquí, seguramente cada tres años, cada tres años para el escopio. Si son de alto riesgo, seguramente cada mes. Perdón, no cada mes. Una vez al año. Y voy a terminar con los temas peristomales y tendremos tiempo para las preguntas. Y la bioma gangrenosa alrededor del estoma es algo de lo que voy a hablar un poco. Aquí tengo, y esto es algo que hemos hecho mucho trabajo y publicaciones en la Cleveland Clinic en cómo manejar estos estomas con nuestros cirujanos y con nuestros gastroenterólogos. Al lado izquierdo, van a ver una lista de las diferentes complicaciones. Algunas son fugas, blowouts y WOC. Atención de la ostomía o herida de la ostomía. Normalmente en Estados Unidos lo hace una enfermera. En mi cálculo, es una de las personas más importantes que ayuda a la ostomía. Y pueden ver una lista de diferentes opciones para los diferentes tratamientos. Y no voy a leerlas todas, pero pueden ver las opciones. Y les voy a mostrar algunas imágenes ahora. Sé que los cirujanos están muy familiarizados con todo esto como gastroenterólogos. Creo que algunas veces, pero no nos enseñan, por lo menos en Estados Unidos, no nos enseñan esto muy bien. Y algo que voy a mencionar en una ostomía derivada. A veces el gastroenterólogo no sabe que hay una segunda apertura o una extremidad eferente porque está justo en la piel y luego tienen el abordaje normal. A veces cuando el cirujano me pide que haga una hileoscopia en el paciente derivado, podemos colocar el escopio a través de la segunda ostomía, pero no se les olvide mirar el área derivada. Y utilicen el dedo meñique, paso alrededor de la ostomía hasta que encuentro la apertura de la ostomía. Y cuando la encuentro con mi dedo, coloco el escopio ahí. Y es importante especialmente, pues los cirujanos normalmente lo hacen solos, pero si nos piden que lo hagamos nosotros, ténganlo en mente. La fístula puede ser una complicación, las úlceras por presión también. Esta es una ostomía de barril doble con prolapso. Este es un paciente que tiene una ostomía retraída. Significa que la ostomía se sumerge bajo la piel. Si eso sucede, donde desaparece la ostomía, normalmente hay Crohn's o hay estrechez. Y esto es algo que puede suceder. Las fístulas enterocutáneas también, no hay que ser cirujano para verlo. Este es un prolapso muy grande de una ostomía. Y estas son otras imágenes también. No voy a mirar todos los ejemplos, porque quiero enfocarme en esto de acá. Esta es la pioderma gangrenosa. Creo que todos ustedes de la escuela de medicina seguramente están acostumbrados a ver esto. Este, en mi cálculo, pueden ser algunos de los casos más complicados. Y la pregunta a menudo es qué hacer con ellas. Y antes de llegar a eso, si ustedes como gastroenterólogos los llama el paciente y dicen que tienen cero salida de ostomía, la ostomía deja de funcionar. No hay aire, no hay líquido, nada está saliendo por la ostomía. Es obvio que esto es una obstrucción, pero tenemos que buscar una hernia parastomal. La hernia parastomal puede quedar encarcelada, puede enredarse y obstruirse completamente. Y si lo están llamando a ustedes como gastroenterólogos, ustedes tienen que incluir al cirujano inmediatamente, porque esta es una emergencia quirúrgica. Pablo mostró ejemplos de intestino infartado o intestino isquémico. Y estas otras peristomales. Y voy a terminar con la pioderma de la ostomía, porque esto nosotros los gastroenterólogos y los cirujanos vemos. Y la pregunta es qué hacer. Muchas veces los pacientes les dicen que la bolsa, la cinta no se adhiere. Si se imagina la ostomía, el inserto, la cinta no se adhiere o es muy doloroso. Hay dolor, hay sangre. Muchas veces es algo no estético. Es algo que a los pacientes les incomoda muchísimo y es entendible. Entonces, los cirujanos colorectales, las enfermeras, todos nosotros nos unimos y tratamos de decidir si esto es una úlcera por presión, simplemente de aplicarlo o ese pioderma. Y esto lo montamos en la Cleveland Clinic. Esta es una diapositiva para mostrarles los diferentes componentes de la pioderma gangrenosa alrededor de la ostomía. Pueden ver cada una de las porciones. Cada una tiene su etiqueta. Eso se hizo conjuntamente con un cirujano colorectal y algunos de los gastroenterólogos. Entonces, la violeta, esta imagen púrpura alrededor de los bordes, la parte superficial, puede ver eritema, parte parece tejido necrótico. Esto es una pioderma gangrenosa bastante clásica. Y una cosa que voy a mencionar y surge la pregunta, hay que hacer una biopsia de esto y a veces hay que hacerlo. Pero la palabra pathology, no sé cómo se traduce esto en España. Cuando uno manipula, se agranda. Hemos tenido pacientes con pioderma gangrenosa, las piernas van a urgencias. Se les dice que tienen como una mordedura de araña. Así que entran y el cirujano hace desbriamiento y repentantemente arranca la pioderma. Hay que tener esto en cuenta. Y estos son criterios diagnósticos. Y no lo voy a leer todo porque creo que esto es apenas para mostrarles las diferentes formas en que miramos la pioderma. Y recuerden nuevamente la pathology. Una cosa que tengo que señalar, el Crohn's cutáneo. El Crohn's cutáneo y la pioderma se pueden ver bastante similares algunas veces. Aquí es cuando hay que decidir si se hace una biopsia. Pero a menudo el tratamiento es el mismo. Entonces, ¿cómo tratamos la pioderma? Localmente se pueden utilizar esteroides tópicos y a veces lo inyectamos y funciona bastante bien. El tacrolimus se puede aplicar de manera tópica y eso también puede funcionar. Sin embargo, gran parte de la pioderma requiere un abordaje más bien sistémico. Los esteroides pueden funcionar, pero como escucharon de todos nosotros, hay que tener cuidado en el largo plazo. Si no han recibido un TNF, pero la mayoría de los pacientes sí, el infliximab sigue siendo el mejor, pero hay algunos otros que funcionan también. Y luego surge la pregunta, hay que mover el estoma de un lado del abdomen al otro lado. Los cirujanos les van a decir que a menudo si uno toma un estoma con pioderma de un lado del abdomen y lo pasa al lado derecho del abdomen, les da pioderma en ese lugar también. Así que hay que tener cuidado de no hacerlo, aunque algunas veces esto es requerido. También, y espero que tengamos una ruta de cuidado para saber cómo abordamos el diagnóstico de la pioderma gangrenosa, el tratamiento del equipo médico, pero también algunas de las otras opciones que mencioné también, algunas de las otras opciones médicas y de medicamentos que tenemos. Si es un paciente con una ostomía y es una ostomía temporal, entonces remover la ostomía y hacer una anastomosis puede ser la mejor opción. Si es una ostomía permanente, he tenido varios pacientes que han tenido pioderma muy mal y les va muy bien con terapia biológica. Así que en resumen, como dijo Ross, esta es mi última diapositiva, saben que ya llegué al final. Espero haberles dado un enfoque práctico a las estrechezas anales. Recuerden hacer biopsia, porque en la biopsia a veces pueden encontrar cáncer. El muñón rectal retenido en cuanto a cuando se hace vigilancia con una endoscopia, cómo tratarlas, las derivaciones, proctitis, colitis, no recuerden, los ácidos grasos de cadena corta que pueden ser una opción. Y una cosa que debería decirles que es práctica, los ácidos grasos de cadena corta requieren refrigeración, requieren estar fríos y huelen horrible. Entonces, muchas veces el paciente no les gusta simplemente porque huelen muy mal y tienen que mantenerlos refrigerados. Y finalmente, las complicaciones peristomales y mencioné y les mostré algunas y les di algo de guía en la pioderma. Entonces, con eso también, esto es algo que implementamos con los cirujanos, Stephen Holber, tengo que darle crédito a él, ese es cirujano en la pioderma. Los cirujanos de enfermedad intestinal inflamatoria tienen que ser expertos y estoy encantado de escuchar a los cirujanos hablar de biológicos, terapia oral, pero nosotros como gastroenterólogos también tenemos que tener algún entendimiento de la cirugía y escucharon de los colegas cirujanos que este es un abordaje en equipo e involucrar a los cirujanos y trabajando conjuntamente es algo crítico. Gracias nuevamente y gracias a todos por la invitación.